Bueno chicos, hoy tenemos dos por uno Hay ruleta mágica Que la verdad esta otra está re feo, parce Chale, me humillo Que maricada tan fea Y también tenemos el pase elite Que lo voy a mostrar absolutamente todo Pero antes de todo Ey DJ Ponganme la música Oh my god, esto va a ser épico, papus Y ahora le voy a mostrar el paso El pase, perdón Estoy agarrando señal carnal Tenemos una monster Una tabla Como toda tabla de Free Fire Lo único que le ponen son estrellitas y jueguito Está bonita, está bonita, está bonita Una piedra que nos va a ser épico a la incubadora Aquí tenemos la caja ¿Qué puta es esto? Chale, me humillo Una cabeza guindando Y aquí nos da la mochila La mochila es una calavera, marica Esto sí se ve buena Se ve buena Y aquí Maquillaje Ojo Maquillaje en la mujer La verdad se ve muy bueno Se maquillaje Bebacano La ropa de hombre Que parece que anda un bubo en la cabeza Ya cabron, hable bien Muy bonito, muy bonito todo Eso ha sido Tom Hasta la próxima Ahora Algo rápido y sencillo ¿Quién se mueve es gay? Yo soy yo, señor Fagone Este y este Dicen que es de la buena suerte Si no me sale con nueve diamantes Tu tercera adoba Te debe el nuevo pase Cagaste Vamos a irlo intentando ¡Pinche gobierno, puto! Chingas a tu madre ¡Pinche gobierno, puto! Puto Garena de mierda ¿Será Garena o será mi suerte? No mames, otra vez A ver Dame el pinche ¡A la verga! Me da la sala, mira ¡Ah, sí, güey! No, mira Me quedé con seis mil diamantes Me quedé con seis mil diamantes ¡A tu casa, gorda puto! Toda buena tía que soy Le voy a mandar El pase Aquí está mi sobrinito Te amo Cara de Mono ¡Chale, mi amigo! No contento Día feliz I love you El comentario con cero like Le regalo el pase ¡Chale, mi amigo! ¡Chale, mi amigo! ¡Chale, mi amigo!